Ya me voy, muy lejos, vine a despedirme solamente en Dios Sabe si algún día venga que vuelve Ay, te dejo todo, no me dejo nada Para que quiero cosas que al final del tiempo me hagan padecer Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo Diles que me fui sin saber siquiera para dónde ir Voy a caminar, voy a dar de gol para verse a ti Para verse a ti, me puedo ya olvidar Puede ser que el tiempo corre para siempre Tu amor traicionero Puede ser que un día Llegué hasta mi vida Un amor verdadero Voy a caminar, voy a navegar para verse a ti Págame bien Te puedo Te puedo yo Oor Te puedo yo Gracias por ver el video.